Hola Tecnonautas, hoy vamos a intentar desvelar la pregunta que corroe a la humanidad desde tiempos remotos desde hijos desheredados por sus padres hasta eternas peleas con amigos incluso se comenta de que Mourinho y Casillas se pelearon por este motivo así que hoy vamos a hablar de los materiales de los móviles ¿Qué es mejor? ¿El metal, el vidrio o el plástico? ¡Comenzamos! Estamos muy contentos, hemos superado los 50.000 suscriptores lo que significa por ejemplo es que estaríamos llenando muchos de los estadios conocidos así que es impresionante, estamos muy contentos y muy agradecidos contigo por apoyar a este canal y realmente queremos festejarlo, celebrarlo, celebrarlo haciendo una ronda de preguntas Pregunta a Tecnonauta y bueno, puedes preguntar lo que quieras lo puedes hacer aquí mismo en este video, también lo puedes hacer en nuestras redes sociales en Google+, en Twitter y en Facebook así que esperamos tus preguntas y apenas podamos las vamos a responder pero vamos a lo importante porque realmente es un tema que, bueno, siempre se comenta no tanto en los blogs, no se habla mucho en los blogs cuando estuvimos averiguando no encontramos mucha información pero sí, en los comentarios de los blogs está toda la gente loca siempre preguntando y discutiendo sobre qué material es mejor que esto que el otro así que realmente vamos a intentar poner algunas cosas en claro porque realmente a medida que lo fuimos investigando nos dimos cuenta de que hay cosas que son muy interesantes así que comenzamos hablando por ejemplo del precio de los materiales aquí tenemos como ya dijimos el plástico, el metal y el vidrio y aquí el más económico de todos sin lugar a dudas es el plástico con el policarbonato por el frente que es el material que principalmente se usa seguido por el vidrio que por lo general se usa un vidrio del tipo Gorilla Glass que realmente, bueno, por ejemplo está en el Z2 también está en el Nexus, en el anterior Nexus así que realmente, bueno, y el más caro de todos es el metal con el aluminio por el frente en cuanto al peso, el más pesado de todos es sin lugar a dudas el vidrio seguido por el metal y el más liviano es el plástico así que también punto para el plástico y aquí nos empezamos a meter después en otros temas como la flexibilidad que también gana el plástico, es el más flexible de todos y continuando podemos hablar sobre la durabilidad aquí ya tenemos algunos temas interesantes en principio el material más resistente de todos es el metal pero también hay que tener en cuenta de que es el más resistente para todo el contenido interno del teléfono ¿por qué? porque una cosa es lo que si se te cae por ejemplo el teléfono el material, los dispositivos que están adentro, todo el hardware que está adentro no se daña tanto con el metal pero eso no quiere decir de que el metal se dañe lo que quiero decir aquí es que el metal es uno de los materiales que más se dañan por ejemplo más se aboyan, el plástico no se aboya, el vidrio no se aboya o se rompe directamente así que en este caso es muy bueno para la parte interna del teléfono pero del cara a lo visual es el peor el metal estas cosas de cara al teléfono y de cara a lo que nosotros vemos vamos a comentarlo y realmente tiene mucha miga también tenemos que decir de que en cuanto a los rayones el más resistente de todos es el vidrio seguido por el plástico y por último el metal realmente el metal es el material que más queda marcado también tenemos que hablar sobre el calentamiento, la refrigeración y aquí también tenemos un tema que comentaba recién el tema de la diferencia entre lo que es los componentes internos y la percepción que tenemos nosotros ¿por qué? porque bueno el mejor material para el calentamiento o sea para cuando se calienta el móvil es el metal pero de cara a la parte interna del dispositivo ¿por qué? porque es el mejor conductor del calor ¿qué significa esto? que bueno por ejemplo si has abierto alguna vez un ordenador has visto que el microprocesor tiene encima un disipador que es una cosa metálica que es grandota que está justo alrededor que lo que hace es disipar justamente el calor justamente está hecho de aluminio el mismo material que se hace por ejemplo el iPhone entonces de cara al aspecto interno del teléfono lo mejor que puede haber es el metal porque hace que los componentes internos no se recalienten y por consiguiente hagan que el teléfono sea más rápido porque cuanto más se calienta el microprocesador y demás el teléfono se convierte más lento así que en este aspecto el mejor sin lugar a dudas es el metal seguido por el vidrio y por último el plástico porque es el peor conductor del calor pero aquí también hay un tema diferenciador y es que también en cuanto al calentamiento es mejor el plástico ¿por qué? de cara a nosotros como es un mal conductor del calor cuando tú tienes el teléfono en la mano vas a notar que se te calienta menos así que realmente el plástico de cara a la parte estética a lo que vemos nosotros es el mejor ¿por qué? porque no se calienta tanto y bueno no nos quema la mano ni nada por el estilo el vidrio en este caso es lo más parejo siempre entre los dos siempre queda un poco ahí en el medio por otro lado otro tema peliagudo que realmente a mí me encanta o sea realmente me llama muchísimo la atención es el tema de la recepción de señal y aquí hay ríos de tinta escritos que realmente vale la pena comentar porque sin lugar a dudas el peor material para la recepción de la antena bueno todo lo que es el 3G, el 4G y la red, el Wi-Fi, el GPS y demás el peor de todos es el metal y más que nada esto es así cuando tenemos por ejemplo dentro de un dispositivo la antena por lo general las antenas se ponen dentro del dispositivo pero cuando hay metal por un efecto llamado algo así como la jaula de Faraday que es básicamente lo mismo que cuando por ejemplo estamos con el teléfono y entramos en el ascensor que perdemos señal o si has seguido un poco el tema este de la privacidad con Snowden y la NSA que Snowden le decía a toda la gente para que no los expiende que pongan sus teléfonos directamente en la nevera bueno básicamente el metal hace genera una jaula que no permite salir a la señal y que por consiguiente es imposible poner la antena dentro o sea se ha intentado algunas veces y ha salido muy mal uno de los ejemplos yo he tenido por ejemplo una tablet la Transformer Prime que era toda de metal era preciosa la sigo teniendo ahí durmiendo la mona pero más que nada traía un problema gigantesco y es que estaba hecha toda de metal y no estaba bien construida realmente o sea no le pusieron ninguna ventana de plástico ni nada por el estilo para que la señal pudiese salir así que realmente una vez que la conseguí por ejemplo traía GPS pero GPS no era utilizable un fallo tremendo también la señal del wifi es extremadamente leve entonces no se puede coger muy bien anda muy lento cuando navegas por internet y no solamente pasó en este caso puntual también pasó por ejemplo con el iPhone el iPhone 4 si no recuerdo mal que bueno en este caso tenía la antena la tuvieron que poner por fuera si vemos ese marco metálico que va alrededor no es solamente por un tema estético sino también porque es la antena misma entonces lo que buscan es ponerla por fuera para que bueno para que directamente se pueda coger la señal sino como ya dijimos por dentro no funciona entonces el problema que hubo es que cuando la gente cogía el teléfono agarraba el teléfono de determinada forma tapaba la antena y por consiguiente se perdía señal así que hacer un teléfono de aluminio requiere una gran obra de ingeniería de diseño industrial para poder hacer de que estas cosas no fallen por ejemplo con los nuevos iPhone este fallo ya no sucede así que realmente si es por construir ya lo dijo mismo un CEO de LG de que el metal es un verdadero dolor de cabeza para construir teléfonos pero obviamente queda mejor para muchísima gente esto es lo que opina así que bueno el peor material en este caso para la salida de la antena es el metal seguido por el vidrio que queda ahí también en el medio y el mejor en este caso es el plástico otros temas que más discusiones y polémicas generan es el tema de la calidad de los materiales las sensaciones en mano también el aspecto estético y aquí tenemos un claro ganador que es el metal obviamente el aluminio con su principal referente el principal teléfono hecho de metal que podemos decir que es el iPhone el iPhone 5 el 5S también y que verdaderamente tienen una calidad suprema son verdaderamente premium y que bueno poco más se puede decir en cuanto a la calidad misma del material pero si hay detractores en este aspecto que dicen de que obviamente como es un material que se raya tanto y que también se aboya mucha gente termina poniéndoles protectores carcasas y demás que incluso terminan siendo de plástico entonces para qué quieres tanto material si al final no lo terminas sintiendo en tus manos ni viéndolo así que realmente es un punto a tener en cuenta otro material en cuanto a calidad seguido al metal es el vidrio la verdad es que es un material que está muy bien quizás se le quedan un pelín marcadas las huellas las huellas de nuestros dedos pero que realmente está muy bien y que tiene como principales teléfonos al Sony Xperia el Z2 el Z3 que verdaderamente tienen una sensación bastante premium por último ahí abajo del todo nos encontramos con el plástico que tenemos que decir que verdaderamente los teléfonos de plástico en sí tienen una sensación bastante fea no dan sensación premium también se le quedan más los dedos marcados incluso cuando te suda la mano o lo que sea sientes como eso que bueno no queda nada bien entonces tenemos que decir que obviamente es el peor pero están saliendo ahora alternativas de plástico que simulan otros materiales como puede ser en los últimos Note en los Galaxy Note que vienen con una sensación como si bueno dan un aspecto como si fuesen de cuero que la verdad da el pego bastante y a mi me gustan muchísimo o por ejemplo también el LG G3 que da sensación como si fuese de metal aunque no lo parece del todo cuando lo tocas un poco te das cuenta pero que realmente no quedan los dedos marcados y demás y que le están dando muchísima más vida a el plástico así que realmente desde mi punto de vista en ese caso el plástico está surgiendo y está mejorando está evolucionando mucho más que los otros metales que los otros materiales bueno nada más para decir por el momento espero no olvidarme nada porque siempre algún aspecto te olvidas para eso seguramente aquí estará todo el mundo discutiendo diciendo lo que quiera así que esperamos tu comentario y alguna observación que te parezca también la esperamos aquí mismo por lo demás decir de que si te ha gustado este vídeo dale a me gusta si no nos conocías suscríbete a nuestro canal más info en nuestra web tecnonauta.com comparte este vídeo con amigos y nosotros nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo